¿Y qué juego era tu preferido? Oh, este, jugábamos ese juego, no sé cómo lo llaman ustedes, que se juega con bolitas, como... Eh, seguro canicas. Oh, no, no, este, esas bolas de cristal. Ah, este, lecherongas. Oh, no, 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 este, tú... Oh, yo me acordé ya. ¿De cuál? Jugábamos a los ñocos. ¡Mátelo, mátelo! ¡Más horas, más horas! ¡Más horas! ¡Más horas! ¡Más horas! ¿Por qué, por qué, por qué te voy a estar por ahí? ¡No! ¿Por qué, por qué te voy a estar por ahí? ¡No!